El renting ha facturado casi 8.000 millones en 2023, lo que supone un incremento de más del 7,5% en relación al año anterior. Así se desprende de los datos facilitados por la Asociación Española de Renting, que reflejan la recuperación definitiva del sector después de la crisis provocada por la pandemia. Del total de las cifras en todos los canales, el renting sufre un retroceso del 1% en el número de clientes en el último año, situándose en casi 256.000. Además, el sector mantiene un peso de más del 26% en las matriculaciones totales. En este sentido, desde AER recuerdan que en 2023 las matriculaciones aumentaron más de un 16%, registrando casi 300.000 unidades, y que la inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos se incrementó más de un 17%. Asimismo, en lo que se refiere al parque de vehículos electrificados, representan casi el 10% del total del parque de renting con 90.000 unidades. De ellos, el 31% son eléctricos puros. Además, el 25% de los vehículos matriculados por el renting en el año 2023 salieron de una fábrica española, frente al 21% del resto de matriculaciones excluido el renting.